¡Canta, beina, finta! ¡Con la moja de la juventud de la maestra de Víctor Morán! ¡Y con la alpaca! ¡En sus 165 aniversarios! ¡Ánimo a producciones! ¡Muy hermosquera! ¡Ánimo a fiar! ¡Con cierta herida y lucha! ¡Ánimo a producciones! ¡Eso! ¡Y Víctor Morán! Un viaje de amor es mi alegría ¡Sí! Un viaje de amor también es mi tristeza ¡Feliz, por la tristeza! Un viaje de amor es mi alegría Un viaje de amor también es mi tristeza ¡Y los vamos! ¡Llegué, estuve ahí y la conocí! ¡Llegué, estuve ahí y me enamoré nueve veces! ¡Qué bonito eres, qué precioso eres! ¡Tú, mi amor, y yo seré para ti! ¡Qué bonito eres, qué precioso eres! ¡Tú, mi amor, y yo seré para ti! ¡Ganad, no! ¡Ganad, sí, saquillones! ¡Ese viaje fue muy largo! ¡Estamos seguidos! ¡Mérida! ¡Virginia! ¡California! ¡Pero qué tal viaje! ¡Los Ángeles! ¡Mario largo! ¡Y en el mes de mayo! ¡Ya no existen! ¡Ganad, ya no existen! ¡Ganad, ya no existen! ¡Ganad, ya no existen! ¡Uniente verde! ¡Feliz, cariño! 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 ¡Esta vez sí se va muy romántico comigo! ¡Un viaje de amor es mi alegría! ¡Un viaje de amor también de mi tristeza! ¡Ya no llego, bebecita! ¡Un viaje de amor es mi alegría! ¡Much particole! ¡Feliz, cariño! Un viaje de amor, también hay mi tristeza, y en quien estuve ahí, y la conocí, y en quien estuve ahí, y me enamoré, yo le viví en el cielo. Qué bonito eres, qué precioso eres, tú me amas, y yo seré para ti. Qué bonito eres, qué precioso eres, tú me amas, y yo seré para ti. Así, y gozamos, gozamos, gozamos. Vamos con los románticos. Qué bonito eres, qué bonito eres, tú me amas, y yo seré para ti. No recuerdo las caricias que tú me diste. Y nos vamos a marco, y nos vamos a quitar, bellos recuerdos, tan hermosos. Vamos, chavos Ramos. Broncita roja. Eso sí. Gregorio Raday. Qué fuerte pide los que no se vayan. Eso. Vamos, Alicia, vas. Evite tu corazón. Ay, mañana es mi partida, ay, mañana me voy a ir yo. 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 Estoy llevando como recuerdo. Qué lindo beso que tú seguiste Y cuando uno recuerdo ¿Qué vas a querer? ¿Qué voy a hacer yo? Ay, 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 linda que panista Si no me quieres ¿Qué voy a hacer yo? ¡Arriba, arriba! Y los capeños Y la señora parte de la Chucky La Chucky mi corazón Señora Chucky, ya cambiarse de gusto ¡Los amigos por el chulo! Ay, ay, ay Los amigos de Málico Ajá Los amigos de Málico Seguimos, seguimos, seguimos ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¿Qué dicen los marones? ¡Arriba, arriba! ¡Eso! Se cantarán Y ya no vamos Y a los ojos de las mujeres ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba más! ¡Y esa cintura comienza a cintura! ¡Así! 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 Y a los ojos de Málico 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 La campanita de mi pueblo que triste está cruzando Seguramente se casa el hombre que está de mamar La campanita de mi tierra que triste está cruzando Seguramente se casa el hombre que está de mamar ¿Acaso tú no vas a desqueler? ¿Acaso tú no vas a desamar? Hará que mis ojos lloren, hará que mi corazón suba ¿Acaso tú no vas a desqueler? ¿Acaso tú no vas a desamar? Hará que mis ojos lloren, hará que mi corazón suba ¡Arriba Guamantana! ¡Arriba Kipán! ¡Kipán! ¡Kipán! ¡Arriba las mujeres! ¿Dónde están los machitos? ¡Arriba los balones! ¿Dónde están los raritos? Por favor, ellos son machos Machos menos ¡Eso! Miren, amigo, el amigo te amo, dice ¡Han de ser los machitos! La campanita de mi pueblo, que triste está, to, to Segunda mente se casa, tu hombre que está conmigo ¿Acaso tu robo se le huevó? ¿Acaso tu mamá se le quedó? Para que mi soco llore, para que mi corazón sufra ¿Acaso tu robo se le huevó? ¿Acaso tu mamá se le quedó? Para que mi soco llore, para que mi corazón sufra Te quise, yo te amé, por mucho tiempo yo te esperé Ahora tengo otro amor, que te apagaste mal Te quise, yo te amé, por mucho tiempo yo te esperé Ahora tengo otro amor, que me quiera mejor que tú ¡Arriba las mujeres! ¡La panita se arriba! ¡Arriba las bonitas! ¡Arriba las bonitas! ¡Arriba las malitas! ¡Arriba las malitas! ¡Arriba las mujeres! Gracias el programa por la ruta de Gitano-Canta ¡El Chino Blanco en California! La dos locitas! ¡Arriba las mujeres! ¡Habla, jabela! ¡Gracias a Vivir! ¡Habla, jabela, jabela! La familia Campo Sartiz ¡Eso es bonito! ¡Qué bonita esa cosa! ¡En juventud! ¡Así, así, 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 así... ¡Qué bonita las cosas, hermanos, hermanos, joven involves Siempre Haga, o sea! ¡Así en marxa! ¡Bonita, bonita! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, vete lleno, sí, vete lleno, sí, vete lleno! ¡Eres el padre de los años! ¡Vamos, María María! ¡Vamos, fila! ¡Arriba el agua! ¡Eso! ¡Y nos vamos, que es huevo! ¡Vamos, 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 que es huevo! ¡Loncitas rojas! ¡Venices tu corazón! ¡Venices! ¡Vaida con su piedra! ¡En su pan! ¡Se ganó el cerro! ¡Se ganó el cerro de mujeres! ¡Se ganó el cerro de mujeres!